Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Allí está la gloria de Dios Descienda, 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 descienda Llena, 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 llena ¡Se has grito, chonada, chonada! Señor, Señor ¡Cantan mis trachitas todos! ¡Vamos! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Señor, Señor! ¡Lléname, lléname! ¡Lléname, lléname! ¡Anam, ¡Anam, ¡Anam! ¡Lléname, lléname! ¡Lléname, lléname, lléname! ¡Fuego de Dios! ¡Tómalo,tómalo,tómalo,tómalo,tómalo,tómalo,tómalo! ¡Ahí está la mano de Dios ministrándose! ¡Espíritu Santo! ¡Llélate, llélate, 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 llélate! ¡Llélate, llélate, llélate! ¡Ahora! ¡Llélate, llélate, llélate, llélate! ¡Llélate, llélate, 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 llélate! ¡Llélate, llélate, llélate! ¡Llélate, llélate, llélate! ¡Bautízame, bautízame! ¡Bautízame, bautízame! ¡Vamos! Vamos, lléname, 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 oh, sí, 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 y lléname, lléname, se está huyendo en el cielo lo que estás cantando, vamos, bautízame, bautízame, bautízame. Se está huyendo en el cielo con la oración, con la alabanza, bautízame, bautízame, oh, vamos, el Espíritu Santo te está tomando el Espíritu Santo. Fluye la gloria de Dios, sumércate, 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 hermano, hermana, hermana, vamos, oh, oh. Mi alabanza, oh, allá del cielo, oh, y nos iremos. ¡Oh, oh, 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 oh! y nos iremos, vamos, allá la globo, me llamo para cantar, me llamo para orar, me llamo para cantar, sí, 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 vamos, 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 juego, juego, queremos más, juego, juego, queremos más, 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 más sí sí es poder de Dios juego, juego, que eres bota se está detendiendo sí sí es poder de Dios sí sí es poder de Dios vamos te llena, te llena te llena, te llena llénate mi hermana llénate mi hermana hoy es el tiempo Dios hoy es el tiempo Dios llénate mi hermano llénate mi hermana ahí está ahí está ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! recibalo mi hermana recibalo mi hermano recibalo mi hermana ah ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! 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 Ahí está la gloria, ahí está la gloria Vamos, sí, sí Ahora sí, ahora sí ¡Ven! 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 ¡Chacovna, chacovna, chacovna! ¡Chica, mañe, chuiabla! ¡Ven el espíritu santo! Sayécto, ven cuidado, Espíritu Santo Vete allá, Andrés, tu apagado Vete allá, tu es Llénalos Llénalos Aquí está mi vida también Aquí está mi vida también Aquí está mi vida también Dómalo Lléname también Lléname a mi vida también Ven, 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 ven Si acción me acatmista mucho Ven, ven el Espíritu Santo Quizás hay situaciones que no entiendas Situaciones difíciles de entender Pero yo estaba en el Dios que conecta todo Yo no sé cuál sea tu situación Oh, 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 oh Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer Si cierran puertas Si ausentan los ojos Como seguro Si se acaban los ojos Desesperado Desesperado En la angustia Y dolor Como el salvista La moeda de un sol Ahora firma, Mariela ¡Vamos! Así yo clavo En sincero sol que en otro sitio y cantos que pidele alas que no deja notar que os ponga un rito hasta encontrar La solución es que la fe es problema, es que el problema es que Escúchame hermano, mi hermana, oiga No es necesario, a la tierra loca, no es necesario, no bailarás a andar No es necesario, a la tierra loca, no es necesario, no bailarás a andar Tu amigo nunca te falla, él nunca te la despega Él nunca va a hablar con ti ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que en el mundo tendréis a vosotros Pero más confiar en mí Que yo he vencido al mundo Y hay otro pasaje Que Shushka no también Es necesario Que a través de muchas Tribulaciones Puedan entrar en el reino Y Shushka quizás Es necesario José Grasco y en su boca Ayer para castigar Es necesario Que tienes que pasar por eso Un oro para quebría Tiene que ser pulido Cuantas veces Así son los hijos de Dios Para que puedas llegar En el trono de tu amado Tienes que pasar Por ciertas cosas Ah, pero tenemos que ser fuerte Por eso con alabanza Oh, Dios Señor nuestro Cuál glorioso es tu nombre Él ha puesto su gloria Sobre los cielos Si puedes cerrar tus ojos Ahí donde estás Hágalo con todo el corazón Pero adora al Señor Con todo el corazón Reconocemos, Padre, que tú eres el Señor Reconocemos, Padre, que tú eres el Señor Reconocemos que tú eres el Señor Oh, Dios, Señor nuestro Cuál glorioso es tu nombre En toda la vida Has puesto dolor En toda la vida En toda la vida Obra de usted La luna y la luz Y los aguas Tú no dependes del hombre Tú dependes de Dios Él ha dado su gracia en tu vida Te ha protegido, te ha guardado Te ha bendecido Chá, ch rätt una hola Chá, 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 chá ovat Estoy en su amor, en su amor, en su amor Te alabo Señor Toda Estoy con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor Te alabo Señor Vamos iglesia Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Ahí está tu gloria, ahí está tu gloria, vamos, vamos Verás la gloria de Dios 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito de ti Necesito de ti Mi familia te necesita Mi casa te necesita Mi matrimonio te necesita Mi negocio te necesita ¿Qué tal si te pones de pie y le dices, Señor, oye mi voz? ¿Qué tal si te pones de pie y le dices, Señor, oye, tú mi voz? ¿Qué tal si te pones de pie y le dices, Señor, oye, tú mi amor? No me dejes, no me olvides ¿Qué tal si te pones de pie y le dices, Señor, oye, tú mi voz? ¿Qué tal si te pones de pie y le dices, Señor, oye, tú mi voz? ¡Vamos! 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 Chato a la barba, chato a la barba, chato a la barba Se está descendiendo, se está descendiendo ¡Descienda ahora! ¡Descienda ahora! ¡Vamos! ¡Descienda ahora! De lo que me decías, dame a mí y te la encontré ¡Descienda ahora! ¡Descienda ahora! De lo que me decías clave a mí ¡Vamos! Y desde mi punto te lo clave al Señor Y decidí un favor Y que en este mismo instante yo clave Después de toda tormenta viene la calma ¡Vamos! Y decidí un favor ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Sí! ¡Ahora! Después de la tormenta viene la calma ¡Viene la paz! ¡Vamos! 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 Ahora danza, danza, danza Ahora danza Vendiendo la suerte Vendiendo todas Ahora danza Quiere hacer un milagro contigo Ahora danza Un milagro desciendo las huestes Vendiendo todas Ahí están Un milagro de América Un milagro de América Vamos, vamos, vamos Allá está, ahora, 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 ahora Un milagro Dios quiere hacer sí Un milagro Quiere sanarte Quiere librarte Ese milagro Activa tu vida, la mano Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Quiere sanarte Quiere librarte Ese milagro Sucederá Guiere, guiere, guiere... ¡Guide librarte! ¡Guide librarte! Un quichob del sutra y que atache a Dios Un quichob del sutra y que atache a Dios ¡Eso! ¡Vamos! Esta es la iglesia que está esperando a Dios Esta es la iglesia que Dios está esperando Dios está buscando verdaderos amoradores ¡Chachobla! 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 ¡Hola chicas! ¡Tú atrás! ¡Vamos! Dios te está escuchando Dios te está escuchando, es un clamor Porque la iglesia está esperando Ese día glorioso Ese día libre ¡Eso! 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 Solo está esperando Ese día voy a ver Cuanto Cristo bella La gracia de Cristo Ya la gracia ya se va Ya se va Ya se va Ya la gracia ya se va Ya la gracia ya se va Ya se va Ya se va ¡Fluya la gloria de Dios! ¡Fluya la gloria de Dios! ¡Quema, quema, 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 quema! La Iglesia de Cristo Solo está esperando Ese día muy alegre Cuando Cristo venga ¡La Iglesia de Cristo! Solo está esperando ¡Vamos! Ese día muy alegre Cuando Cristo venga ¡Ya la Iglesia ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya la Iglesia ya se va! ¡Ya la Iglesia ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Uuuh! ¡Ada! 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 ¡Ya la Iglesia ya se va! ¡Ya la Iglesia ya se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ada! ¡Ya la Iglesia ya se va! ¡Ya la Iglesia ya se va! ¡Ada! 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 ¡Ya la Iglesia ya se va! ¡Ada! 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 En esta carga Vamos iglesia Vamos iglesia Pastor Este es lo que Dios está esperando De la iglesia Que busca Es la adoración Fuego Fuego Está cayendo Está cayendo Está llenando este lugar Ahí está y demonios Que salen huendo Poder 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 que te llega Poder que te abraza Ámelo Abrázalo Este es el tiempo De Dios Este es el tiempo De Dios Este es el tiempo De Dios Cayendo 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 Tócalos 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 En la iglesia de Jesucristo ¿Dónde lejaron de Dios? ¡Oh, Santo!